¿Qué es lo que se trata de una trabajadora que tiene fueros sindicales? Es importante destacar que se trata de una trabajadora que tiene fueros sindicales, es decir, es una delegada de los trabajadores que no podría ser despedida, tiene una protección especial por parte de la ley, y a partir de no querer participar en una serie de actuaciones políticas, es donde le dicen vos te vas. A la falta de diálogo hicimos una intimación, un telegrama, para que reconocieran esta situación, ni siquiera lo contestaron, de hecho dijeron que no lo iban a contestar, y tuvimos que meter un amparo judicial que solicitamos esta mañana. Paralelamente a eso, el sindicato, como es característico de una acción de defensa de los intereses de los trabajadores, inicia primero una ronda de negociaciones, en las cuales inclusive se intervino con el secretario de Trabajo, con Lucas Pica, que no tuvo resultados positivos y se produjo la toma acá en la delegación de promoción familiar. En este contexto, hace aproximadamente una hora, una hora y media, nos avisan que la fiscal Paula Rodríguez Franzen estaba acá en el lugar, vengo porque había trabajadores que estaban adentro y no los dejaban recibir comunicación de nadie, entonces me presento, me conoce, preguntamos si podíamos conversar con ellos, nos dijeron que no, preguntamos si podíamos pasar, nos dijeron que no, le digo, están incomunicados, me dijeron que no, digo, ¿por orden de qué juez? De ninguno, le digo, yo asumo la responsabilidad, dice, esta es una decisión mía, con lo cual yo hablo por teléfono con una de las personas que estaba ahí adentro, y en ese interín se acerca Rodríguez Aguiar y otros compañeros del sindicato e intentan entrar. Ahí se produce un forcejeo con la policía, que recordemos que ya para ese momento había, digamos, dos patrulleros acá, no sé cuánta policía había adentro, yo vi por la ventana a varios, pero no puedo precisar el número, y, bueno, se produjo este forcejeo e inmediatamente vinieron un montón de policías que se bajaron con armas largas, cosa que me sorprende porque hemos estado en muchas situaciones de, esto no es un tema penal, esto es una cuestión de un reclamo de trabajadores que más allá de que guste o no guste el mecanismo de lucha y demás, claramente no tiene que ver con una cuestión de delincuentes. Y, bueno, esto llamó la atención, este tema de bajarse las armas, que la propia policía arrancó la bandera que estaba en el gozo, que no tiene absolutamente que ver con promover ninguna situación de tranquilidad, sino todo lo contrario. Provocando alguna situación más conflictiva aún, ¿no? Provocando, puteándose con la gente que estaba acá, digamos, la verdad es que fue una situación sumamente violenta, de hecho, justamente lo que hicimos frente a lo extraordinario de la situación, llamar a otras personas que pudieran venir, que pudieran ver, porque la verdad es que lo que temíamos era que esto pudiera terminar mucho peor de lo que estaba. Bueno, no conozco lo que sucedió adentro después, un rato más tarde la policía se retira y unos 15, 20 minutos después de que se retiró el casi grueso de la policía, se retira la fiscal de adentro de las instalaciones.